hablar de david ballesteros es hablar de un músico canario tinerfeño excepcional que trabaja en la london symphony orchestra y que además de adorar su trabajo dedica gran parte de su vida y esto dice mucho de su calidad a nivel personal a utilizar su música para ayudar en diversos proyectos solidarios como por ejemplo barrios orquestados organización a la que admira profundamente además desarrolla un gran proyecto didáctico tanto en orquestas de jóvenes músicos donde lucha para que cada uno de los músicos tenga y encuentre su propia voz como con diversos grupos de música de cámara donde une en un único punto de encuentro a profesionales y estudiantes para realizar proyectos conjuntos demos la bienvenida a david ballesteros a sinfonía de palabras buenas tardes hoy tenemos la grandísima suerte de tener en sinfonía de palabras a un canario david ballesteros violinista de la orquesta sinfónica de londres para mí es un placer presentarlo porque siempre ha sido un referente para todos los músicos de cuerda aquí en la isla y es un honor que esté con nosotros bienvenido david muchísimas gracias paula tú también eres un referente para mí por todo lo que hace el día viendo que la sinfónica de londres hablamos no es lo más importante que uno puede hacer en la vida hay muchas otras cosas y tú haces tienes tienes muchas actividades diversas y por eso también te admiro yo y yo a ti vamos a empezar por el principio si te parece tú empezaste con el violín aquí en tenerife cuéntanos un poquito así en modo express un poco cómo fueron tus inicios y cómo de repente acabaste en londres y con esta carrera pues tan meteórica no cuéntanos un poquito eso cómo empezaste y cómo cómo fue todo pero de alguna manera el contexto familiar ya favoreció esa esa floración musical y de bueno con una grandísima suerte de encontrar una persona como óscar hernández en aquellos tiempos hace cuarenta y pico años en el conservatorio superior de tenerife que bueno me me dio todo lo que puede dar un profesor un alumno esa ilusión un nivel de exigencia alto y amor por 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 hacer las cosas bien no tan importante de cuando son chiquitos no tan importante entonces claro crecí con ese abono tan rico y no tuve excusa para progresar me ayudó mucha gente igual que igual que también tuve me encontré con muchos obstáculos no en la falta de becas para estudiar en el extranjero y la politización de las de esas ayudas pero pero como tú me dices que haga una versión express pues si empezó muy bien y soy muy feliz en la profesión como es tu vida en londres david ya hemos dicho que trabaja en la london symphony como es tu vida y aparte de la orquesta como es el trabajo en esa orquesta y como es tu trabajo tu vida fuera de la orquesta en una ciudad como londres que a mí me parece en una ciudad como londres londres la vivo sobre dos ruedas porque soy ciclista urbano y estoy un mínimo de una hora al día luchando contra los coches y por suerte con un carril bici que que se expande gracias a bueno la política de mitigar la polución de las urbes en este caso londres no es que sea un paradigma pero bueno si está haciendo lo que lo que puede en esa dirección es un privilegio y una suerte pues llegar al trabajo ya en bicicleta y llegar a una orquesta sinfónica en la cual lo que más me llama la atención me sigue llamando la atención desde el primer día que me incorporé en la orquesta es la capacidad de asimilación de música uno se sienta lee la música y se sorprende del altísimo nivel de esa primera lectura parece como que ya suena a concierto y ese nivel de exigencia del que hablaba que me inculcó oscar mi profesor pues se puede extrapolar a esa actitud de no bajar la guardia y hacerlo lo mejor posible desde el primer segundo sucede en los ensayos sucede cuando grabamos una banda sonora sea de las películas más famosas de harry potter o de la guerra de las galaxias o la forma del agua que grabamos hace un par de años la última de george clooney la de la que se robó parcialmente en la palma en ese tipo de de disciplina que hace que uno verdaderamente trabaje de una manera feliz porque tiene compañeros que tienen tienen esa actitud también tengo mucha suerte mi vida en londres el centro musical es pura satisfacción pero pero si es un tipo de vida y es una gran satisfacción y es combinable es combinable con mis otras actividades dentro de la música siempre pero de pedagógico como pedagogo y voluntario en proyectos de integración social eso es lo que lo que te iba a preguntar un poco ahora además yo estoy un poco involucrada también con todo eso ya hemos hablado en algunas ocasiones de este tema yo creo que es súper interesante sacarlo a la luz porque tienes una gran trayectoria y digamos una espectacular implicación con un montón de proyectos sociales relacionados siempre con la música de una forma o de otra pero siempre han tenido esa esa característica de músico solidario implicado con todo este tipo de proyectos por ejemplo podemos hablar de algunos proyectos con más pronto que es una asociación aquí de niños con síndrome de autismo o también pues de utilizar entonces cuéntanos un poquito en qué proyectos estás estás implicado ahora mismo y en el futuro cómo cómo vas a tratar esos proyectos bueno siempre me he sentido afortunado de estar trabajando en una cooperativa que es la orquesta sinfónica del hombre es una orquesta que se autogobierna y podemos elegir un porcentaje de trabajo que nos facilita desarrollar otras actividades una de las razones por las que he elegido la orquesta es precisamente porque pude hacer ese tipo de proyectos y ese tipo de proyectos es verdad que siempre ha formado parte importante de mis actividades creo que en la sociedad que nos ha tocado vivir a algunos nos mezclamos poco intergeneracional mente y con poca diversidad quiero decir si tenemos un tipo de ámbito muy muy acorde con nuestra edad y con nuestro nuestra nuestro aprendizaje y nuestra clase social trabajadora cultural sí también y entonces bueno clase media trabajadora entonces de alguna manera el salir de esa zona tan conocida a mí me estimula muchísimo me estimula ir a ecuador y trabajar por ejemplo con un proyecto que se llama música ocupa que bueno que se ocupa de promocionar la música en lugares inusuales entonces bueno hay muchas mujeres arquitectas implicadas en ese proyecto entonces eligen un lugar que sea emblemático y a lo mejor con mala fama o mala historia pero que con la con la música atrae a las personas que de otra manera no hubiesen acudido a ese lugar centros por ejemplo de de residencia para personas con necesidades especiales pues me atrae muchísimo relacionarme con personas que que bueno primero no lo tienen nada fácil porque es todo productividad en esta sociedad entonces si no eres neuro estándar y neuro y estándar desde el punto de vista de laboral ya parece como que te encuentras desplazado y la sociedad misma te desplaza de manera que a veces eres invisible y esa invisibilidad y como colaborar tú hay un síndrome de edad o uno de si no decía que como colaboras tú ahí en ecuador exactamente o sea cómo está relacionado a la música en ese en ese proyecto lo que me dices que hay arquitectos y tenemos en ese en concreto voy como intérprete doy clase a los alumnos de música o colaboró con compositores y compositoras de música de aquel lugar en este caso quito y nos desplazamos para interpretar esa música en por ejemplo en centros de alta seguridad en prisiones o en geriátricos o en lugares en donde residen personas con necesidades especiales o en centros de desintoxicación entonces es mi participación de alguna manera la que le da un grado de bueno de credibilidad también quiero decir a veces me presentan como músico de la orquesta sinfónica de londres entonces digo donde trabajo entonces la gente primero dice a que bien pero bueno de la que bien si es un agradecimiento personal pero es que voy a regalarles música y a que ellos me regalen su experiencia yo siempre creo que es algo algo verdaderamente ganando del intercambio porque cuando cuando una viejecita te dice bueno que sus pensamientos que se producen cuando escucha la música eso es un regalo para mí que alguien verbalice algo muy íntimo o que me regale con una mirada un agradecimiento a mí me alucinó una experiencia que tuvimos hace hace tiempo en el que tú explicaba una música relativamente compleja que hasta yo me quedé un poco asombrada a una serie de personas con un grado de de asperger pues bueno el asperger digamos que de los grados del autismo que ya no se llaman grados también que me perdonen el espectro exacto que me perdonen por favor la gente que entiende bien de esto si no utilizo los términos adecuados pero trabajando con una serie de personas con asperger como como lograste que ellos entendieran es ese esa música relativamente compleja que tú les estaba explicando incluso participaron perfectamente de todo lo que tú les estaba explicando a mí eso me maravilló o sea tienes una conexión directa con todo tipo de personas de todo tipo de como tú decías antes de clases o de formas de ser vamos a llamarlas así de capacidades diferentes que como se están llamando directamente y a mí eso me apasionó diversidad funcional es que de hecho si de hecho martín hubo hay compositores que son han sido asperger o autismo autista hay una diversidad funcional dentro de la del mundo del arte y es tan rico que en realidad uno no va a un museo sabiendo qué tipo de grado cognitivo tenía esa persona no va a disfrutar disfrutar van gogh independientemente de su condición y desde ese punto de vista para mí colaborar con personas contemporáneas que son diferentes es un regalo en ese sentido lo que tú recordabas de de trabajar y de comunicarse con una persona con asperger pues es súper rico porque tienen una un tipo de conclusiones con su con su percepción tan individual que me ayuda a entender a mí mismo lo que hago a mí me hace especialmente cuando uno habla con claro estamos como tan tan lejos que nos que nos suponemos decía que para mí son capacidades diferentes que además como tú dices te enriquecen absolutamente o sea es es alucinante como como llegan a esas conclusiones completamente distintas a las que a las que tenemos nosotros pero a mí me deja alucinado a trabajar con este tipo de personas con capacidades de hecho suelo decir que hablar e intercambiar experiencias con personas neuro estándar puede ser muy aburrido probablemente y entonces uno se da cuenta cuando cuando uno verdaderamente se relaciona con personas diversas diversas se da cuenta de lo que no debe perder la sociedad tiende a la uniformidad igual que la clase cuando uno va al colegio pues evidentemente para la pedagogía estandarizada pues conviene que haya un cierto una cierta normalidad pero esa normalidad antes era creo que era más inclusiva y no tan forzada como hoy en día ahora mismo se esfuerza un poco la inclusión tú crees que sí yo creo que si habría que preguntarle a los profesores a los pedagogos qué es lo que opinan y cómo quieren y desean o creen que deben ser preparados para llevar a cabo esa función el problema de los pedagogos hoy en día entre otras cosas es que las familias no enseñan los valores sociales se aprenden en casa uno no va al colegio para para aprender a comportarse bien a mí me parece que esa inclusión últimamente y no digo en todos los casos se está forzando por parte de las propias familias las instituciones también lo están forzando lo cual me parece absolutamente necesario muy necesario cuidado que no se me entienda mal muy necesario que se produzca esa inclusión pero tengo la sensación de que algunas familias fuerzan también esa esa inclusión aún cuando en ciertos casos no es posible y eso pero a mí me produce tristeza como como profesora cuando lo he visto luego también la familia de la familia mente implicados y maravillosas no pero hay otros que luchan tanto quizás más de lo que de lo que podrían no sé si me explico bien pero si no te explicas perfectamente bien y estamos de acuerdo no hay hay una hay una sociedad en los países desarrollados en donde vivimos que tiende a bueno a esperar que el colegio solvente ciertas ciertos ciertos apartados de la educación que yo creo que es muy complicado que un adolescente que ha estado tanto tiempo invirtiendo tiempo en una en una en un formato digital y viviendo una realidad paralela después se pueda conectar bastante tiempo y focalizar mucho tiempo en donde debe para aprender algo que requiere un esfuerzo continuado entonces la música igual que cuando uno lee un libro decía antonio muñoz molina que que una de las satisfacciones mayores es está intrínsecamente unida a el esfuerzo cuando uno se esfuerza mucho recibe una satisfacción también cuando culmina y cuando progresa uno hace ejercicio es lo mismo tú eres una deportista y sabes perfectamente lo que significa la la dopamina el récord la recompensa un esfuerzo la recompensa aprender un idioma la recompensa a aprender un algo una disciplina nueva unos estudios pero hoy en día hay algo como latente que nos entretiene de todo y no nos de alguna manera nos bloquea para focalizar mucho tiempo ese tiempo necesario para progresar en muchas cosas parece como todo muy fragmentado bueno vamos a cambiar un poquito de tercio si te parece yo quería preguntarte por el tema de la pedagogía y por el tema de las orquestas jóvenes que últimamente pues también siempre ha estado oyendo la orquesta jóvenes pero últimamente a mí por lo menos me parece que te estás dedicando mucho más a esto has estado recientemente en la honda en la berbier youth orchestra bueno en un montón cómo es el trabajo con la gente joven como como ves tú que se está preparando ahora la honda con respecto a lo mejor hace unos años sí bueno de hecho con la honda ha habido un cambio de dirección reciente que verdaderamente me me ha hecho sentir bienvenido con respecto a mi propia filosofía de la pedagogía desde mi punto de vista un profesor debe facilitar la evolución y el descubrimiento de las herramientas necesarias para que un alumno de evoluciones sin perder su identidad y de alguna manera en la academia tiende mucho en muchas ocasiones a convertir ese árbol que es un niño o una niña en un bonsai cortando por aquí y cortando por allá al final convertimos a alguien otra persona que totalmente diferente y muy eficaz en una especialidad pero claro de eso no se trata se trata de que uno se encuentre a uno mismo en ese contexto sea en la ciencia sea en el arte y desde ese punto de vista las jóvenes orquestas en las que participo me dejan y muchas veces están de acuerdo con mi visión de que una orquesta es un grupo de posibilidades es un grupo de individuos que tienen que descubrir cómo encontrar la sinergia y darse cuenta de que la suma de todos ellos es más que uno cada uno en ese sentido es muy social y la sociedad es más rica en la medida de que todos los individuos nos demos cuenta de que si somos limpios y mantenemos limpia un litoral costero pues vamos a ser todos más felices sin embargo estamos en unos momentos en una sociedad en la que la gente tira basura desperdicios se maltratan entre ellos se descuidan entonces según se vienen vienen a convertirse en animalitos maleducados y sucios que ni siquiera se dan cuenta de que no sirven para nada pero pero ahí está el tema que que una educación artística despierta la sensibilidad la despierta en muchos campos muy diferentes entonces una orquesta cuida a sus miembros y yo como educador dentro de una joven orquesta defiendo que esas personas siguen siendo individuos absolutamente reemplazables y que evolucionan ayudándose entre ellos y que además destaquen sus cualidades que las diferentes que se diferencian unos de las cuales se diferencian unos de otros entonces ahí es lo que defiendo yo no es el tipo de individualidad dentro de un grupo que en el que después se crea un resultado espectacular y que bueno gracias a una riqueza histórica pues tenemos obras a punta de pala para tocar en orquestra es una grandísima suerte todo lo que le debemos a nuestro pasado tenemos un montón de repertorio para disfrutar y para unir a esos jóvenes David se nos va acabando el tiempo y a mí me encanta hacer una pregunta al final que es ¿quién es David Ballesteros? a mí me encantaría que me contaras quién eres fuera del mundo musical qué te gusta hacer ya nos has contado que te encanta ir en la bici pero fuera de este mundo digamos orquesta todo esto que nos has contado uy tenemos una moto pasando por aquí no pasa nada pensaba que era un mosquito mira tenemos un calor infernal en Canarias no sé si te has enterado pero estamos de ola de calor y entonces tengo la ventana abierta que me perdone la gente que me está viendo pero hoy es imposible estar aquí sin la ventana abierta bueno te contaba aquí en donde hace fresquito y ha llovido y está como muy verde es una grandísima suerte pero sí el cambio climático o los ciclos climáticos pueden molestar fíjate se hace calor que yo vivo en Tacoronte que tú que conoces Tenerife Tacoronte es de la parte más fría de la isla ¿no? horrible, 42 grados bueno volviendo a donde estábamos ¿quién eres? ¿qué te gusta hacer? ¿de qué eres friki? ¿qué te gusta? ya veo ahí que tienes un montón de discos y de cosas pero cuéntanos un poquito quién eres tú en tu vida en tu vida no personal pero sí en tu vida diaria ¿qué te gusta hacer aparte de la música? pues sin necesidad de dar un orden concreto de prioridades me gusta el arte en general ahora con mi pareja hemos estado en la exposición de Robain en la galería, en la Tate Modern por ejemplo estuvimos viendo cuadros de Roscoe, de Turner creo que soy un consumidor ávido de arte en general me gusta leer me gusta pensar, me gusta meditar y me gusta la naturaleza sobre todo me gusta el océano que tenemos en Canarias cuando estoy ahí no hay un día no pasa un día sin que vaya a nadar ahí vi que te fuiste con glaciar sí, hace poco estuve en Verbier en Suiza pues estuvimos en un pateo de nueve horas para llegar arriba y ver el glaciar y respirar ese aire ancestral porque es hielo de millenial pero es una combinación de todo creo que yo soy un animal sensible que necesita primero necesita tranquilidad, necesita paz necesita mucha actividad y arte y naturaleza una combinación de... bueno y creo que soy una persona implicada pedagógicamente creo en la gente y creo que... eso se nota bueno, creo que verdaderamente la especie humana puede dar cosas maravillosas y la historia está para eso para recordar lo bueno y para no repetir lo malo entonces... bueno para mí lo maravilloso ha sido que tú estés hoy aquí con nosotros David agradecerte una vez más que haya... siempre pasos también por las redes sociales y me encanta lo que haces creo que en realidad no hay tanta distancia entre lo que hacemos bueno yo en todo caso te agradezco mucho que estés aquí que al final es tu tiempo y el tiempo es oro siempre sea para lo que sea un placer y ha sido un placer espero que todos estos proyectos que estás teniendo últimamente sigan como siempre funcionando de la mejor forma posible y nada, te mando un abrazo muy grande y un beso grande David un abrazo para los que te siguen y para ti muchísimas gracias un beso hasta luego chao